Este es el mapa lingüístico de Guatemala, Retal Ishimulev, y si nos vamos hacia el centro del territorio vamos a encontrar el gran conglomerado de etnias y sociedades, unas más antiguas que otras, unas más recientes que otras, y estamos trabajando en esta serie con el idioma del pueblo Cachiquel. Bien, buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Uno de los conceptos fundamentales en la cultura maya y en el uso del idioma maya es comprender la estructura de la familia. Familia se dice achalal, achalal, viene de ach, compañero, halal, hijos, y la w, achalal, quiere decir mi familia. Ri es el determinante el o la. Siguiente etapa, ¿cómo referirnos a las familias en general de los que nos rodean? Wachalal es mi familia, a wachalal es tu familia, rajalal es la familia de él o la familia de ella, kachalal es nuestra familia, y wachalal es la familia de ustedes, y kachalal es la familia de ellos o de ellas. Y aquí estamos utilizando los posesivos que se agregan directamente al sustantivo. Veamos cómo funciona esto. Notemos acá originalmente el término es achalal, la l al final se pronuncia de una forma un poquito más líquida, y adelante de la palabra en sí tenemos otro término, otra palabra, que significa en este caso posesión, cuando decimos uachalal, estaba diciendo mi familia, esta w es el posesivo de primera persona, uachalal, cuando ya decimos posesivo de segunda persona, es auachalal, el de la tercera persona, singular, rajalal, el de primera persona, plural, kachalal, nuestra familia, el de segunda persona, plural, i huachalal, y el de tercera persona, plural, es kachalal, y por qué se utilizan estos elementos, porque la palabra achalal comienza con una vocal.